Hola, Norristown. Soy Ed Roth, director de la Escuela Preparatoria de Norristown. Hoy, en nuestra actualización, quiero darles un poco de información sobre cuál es nuestra forma de pensar al iniciar este año, sabiendo que nosotros no aprendimos todo lo que se suponía que debíamos haber aprendido el año pasado. Ok, sé que se supone que no debería decir esto, pero sabemos que es cierto. El año pasado, de marzo a junio, mientras todos hicimos nuestro mejor esfuerzo, sabemos que omitimos algunas cosas. Sabemos que ustedes no necesariamente recibieron todo sobre sus cursos el año pasado de lo que realmente debieron haber tenido. Esto no fue un error de sus profesores, ni tampoco fue su error. Fue la culpa de la pandemia, exactamente igual que todo lo demás en estos días. Así que cuando ustedes regresen a la escuela este año, hay algunas cosas que pondremos en su lugar para asegurarnos que avanzaremos y que recuperaremos lo omitido. Todo al mismo tiempo. De manera que aunque ustedes estén en casa, estaremos pidiéndoles hacer algunos exámenes que tal vez no serán divertidos, pero que son más importantes que nunca. Sus profesores les podrían asignar hacer parte o todo el examen de Study Island o el de la transferrina deficiente en carbohidratos, CDT por sus siglas en inglés, o un examen hecho por el propio profesor. Esto nos dará información valiosa de lo que ustedes necesitan saber o en qué necesitan ayuda. No es suficiente para nosotros el solo preguntarles en qué necesitan ayuda, porque algunas cosas que ustedes deberían aprender, ustedes ni siquiera saben que deberían aprenderlas. Por eso necesitamos estos exámenes como una herramienta para nosotros. Les estoy pidiendo algo que es difícil. Les estoy pidiendo que cuando estos exámenes les sean asignados, por favor resuélvenlos y tómenlos en serio. Estos no son exámenes que ustedes pasan o reprueban. Son exámenes que necesitamos hacer para darnos cuenta qué tipo de ayuda necesitan. También ustedes saben que en este momento, en este año escolar, al menos al principio, ustedes tendrán sesiones en vivo en la mañana de 7.30 a 10.25 y que tienen que conectarse en cada clase. Y además tendrán trabajo asincrónico, que significa trabajo que ustedes podrán hacer en su propio tiempo, en la tarde o en la noche, con fechas de entrega de vencimiento, pero a su propio ritmo. Parte de lo que haremos en el trabajo asincrónico, o en otras palabras, en su propio tiempo, es darles cosas que suplementen lo que ustedes debieron aprender el año pasado. Por ejemplo, si se supone que ustedes debieron aprender sobre las causas de la guerra de Vietnam el año pasado, pero sabemos que no lo enseñamos, mientras les enseñemos algo más durante el día, podríamos asignarles algunas cosas sobre la guerra de Vietnam en la noche, de tal manera que podamos recuperar lo que nos faltó estudiar. O tal vez, si ustedes están en química, pero hay partes de biología que ustedes necesitan entender para lecciones futuras de química, regresaremos y les asignaremos lecciones de biología. Una vez más les repito, tal vez ustedes piensen que el trabajo extra no está relacionado con lo que aprendieron en el día, pero sus maestros son asombrosos, y ellos saben qué es lo que ustedes necesitan para que tengan un buen desempeño en las lecciones que vendrán. Necesito que tomen las lecciones o hagan el trabajo que será asignado en la noche tan seriamente como el trabajo del día, aun cuando signifique tomar un examen estandarizado. A mí no me gustan los exámenes, sé que tampoco a ustedes, pero aún son importantes. Está bien si ustedes toman una parte de la lección que no entienden y piden por ayuda. Muchas veces vamos a resolver esto haciéndonos preguntas unos a otros. Cuando se sientan atorados, que no están aprendiendo, cuando se sientan sobrecargados, pidan ayuda a sus profesores. Ellos los ayudarán. Necesitamos esta información para que esto salga bien. Sé que esta no es la parte divertida de la escuela, pero es una parte importante, porque no nos detendremos en nuestro avance, porque ustedes son muy buenos para esto. Gracias y que tengan un excelente día.